¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Pues bueno! Creo que esto va a ser todo por hoy No, no, no va a ser todo por hoy ¡Ahí está! ¡Sí, bueno! Ahora vamos a... No sé Vamos a explorar un poquito Mmm, está haciendo la noche ¡Ajá! Ah, por cierto, tengo el Race minimapa y se casita de ElectroJapJap Aunque me encuentran como No, 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 no Me encuentran como... Vean, vean Nesquik es pro 1 Certo ¡Bues bueno! Vamos a matar al zombie Pero al estilo ElectroJapJap Tum, 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 tum ¡Mu, no! Tum, 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 tum Ya, ya Estamos todos listos Él no sabe que lo estamos persiguiendo Así que hay que acariciarlo Muere maldito Murió Ahora matemos a esa vaca Hay otra cosa que les quiero decir Es que Pues no estoy tanto No, todavía no sé si la voy a iniciar Porque estoy planeando con alguien hacer la serie Y también porque Mi casa está construida por un spawn De Endermans Así que se roban mis cosas Ay, sí, bien bonita Pues bueno Vamos a comer La victoria Vamos a ir a la florecita Si la vamos a regalar No, ya sé quién se la voy a regalar Oye A ver Oye tú Sí, te hablo a ti Amiguito que estás viendo esto Oh, amiga Te regalo esta flor Ven Ay, no la agarraste Toma Ven Tómala Tómala Sí, es para ti Y también También esto 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 agarrado Pero A ver Vamos a buscar ¿Qué más te regalo? Eh Eh Vamos a buscar un ¿Por qué no agarras? Si no aceptas esto de cosa ¿No? ¿No la vas a agarrar? Entonces ¿Por qué no agarras esto? ¿Por qué no agarras esto? Es muy bonito